Report this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Los canales History y History 2 conmemoran los 20 años del 11 de septiembre con testimonios inéditos y material exclusivo, que se emitirá en cinco documentales estreno. Un mega especial que aborda las teorías conspirativas alrededor de los atentados en los Estados Unidos, los cuatro vuelos secuestrados por los terroristas, la historia de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y la cacería de Osama Bin Laden. Su estreno será los días 11 y 12 de septiembre a partir de las 18.30 horas, pero también ustedes podrán encontrarlos en historyplay.tv y en la app de History Play. Te cuento aquí más detalles. Para conmemorar el atentado que se llevó la vida de casi 3.000 personas, registró más de 25.000 heridos y precedió a la guerra de Afganistán, el documental del 11 de septiembre. Teorías de conspiración que hacen foco a las preguntas que varios nos seguimos haciendo hoy en día y dan lugar a las más descabelladas y no teorías conspirativas del autoatentado. A lo largo de 90 minutos se busca responder, por ejemplo, si una serie de detonaciones controladas podría haber sido el factor crucial de la caída de las Torres Gemelas. ¿Fueron patrocinadas por la gestión de Bush? ¿Podría un misil gubernamental haber impactado en la cara del oeste del Pentágono? ¿El último de los vuelos que tenía como destino el Capitolio, estrellado en un campo de Pensilvania, fue derribado por aviones militares? En esta saga de documentales también proponen una visión y contexto arquitectónico del hecho, la construcción de las Torres Gemelas y lo que significó para el tejido urbano de la Gran Manzana. ¿Por qué los edificios cayeron tan rápido? ¿Fue la falta de protección contra incendios un factor ya que solo algunos pisos estaban completamente protegidos? La conclusión de esta serie documental de colección cierra con la cacería de Bin Laden, que narra los pormenores del operativo para atraparlo, siendo el líder del grupo terrorista Al Qaeda. Cuenta con relatos de sobrevivientes de los mayores ataques terroristas de ISIS y una entrevista extraordinaria que entrega una extraña e inquebrantable mirada sobre lo que es la vida del califato realizada a un combatiente que no se arrepiente y que justifica las decapitaciones. Durante 20 años, History emitió más de 70 horas de programación de estreno sobre el 9-11 y produjo más de 60 piezas de contenido digital original, una visión multiangular de los hechos que llevó a la señal a alzarse con cuatro premios Emmy por 102 minutos que cambiaron al mundo. El magnífico documental de 2009 con imágenes de más de 100 puentes individuales. La mañana del martes 11 de septiembre de 2001, el horror fue transmitido en vivo al mundo por televisión desde Nueva York. En este canal, como siempre, con la información de las novedades como estrenos de History. Recuerda su estreno los días 11 y 12 de septiembre a partir de las 18.30 horas, pero ustedes también podrán encontrarlos en historyplay.tv y en la aplicación de History Play. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en un próximo video. Este 11 de septiembre y durante toda esa semana, en History y History 2, una serie de documentales especiales estarán disponibles para revivir los acontecimientos. Debemos recordar esta historia y conectarla con el presente para entender los hechos y también para honrar la memoria de las víctimas y a sus seres queridos. ¡Gracias!